Y le da el boque a él Bueno, vamos a cantar unos temas bellísimos hoy festejando aquí a mi amigo El perro Vargas, el perro Molachul Y se la doy, ¿no? Y la abre y se la... ¡Chinga, eh! ¡Chinga, eh! Soy, soy aquel que se perdió Buscando una razón Del alma y las estrellas Tú llegaste a mí sufrir Resurrección de luz Amor, pasión y vida Soy aquel dolor de ser Por ti he vuelto a nacer Soy volvo enamorado Para ti, Hazel Guatanejo en el estado de Guerrero En las mejores playas del Pacífico Para Tequisquiapan en Querétaro Y para Ti, Hazel Y para Ti, Hazel Y para Ti, Hazel Soy aquel dolor de ser Por ti he vuelto a nacer Soy volvo enamorado Soy volvo enamorado Soy serum Soy volvo enamorado Soy volvo enamorado Gracias.